¿Qué son todas? A ver mujeres, todas las mujeres que puedan bailar, porque los hombres nos van a patallar, las que estén sentadas por ahí, cáiganle ahí con las otras mujeres allá. A ver mujeres, todas las mujeres, todas las mujeres que puedan bailar, las mujeres que puedan bailar, por ahí, cáiganle ahí con las mujeres, todas las mujeres, ¡eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!